Mientras va dando vuelta la triña ahora yo me paso cantando hora tras hora me han dicho una cosa rara y no sé por qué serán en la alberca del cortijo sacueto a la costa desde que se bañan ellas, desde que se bañan ellas marecita de mi arma, la hija andar más llorando Duarte que tiene una la más, canta el chiquillo ven a la era y verás como canta la cordillera la cordillera mi suegra está muy malita y una calentura tron y como quemaba tanto cuando ormedí colación pidió pa' tomarle el curso, pidió pa' tomarle el curso marecita de mi arma, la hija andar más llorando anda chiquillo vengan a la era y verás como canta la cordillera la cordillera Dicen que Dios hizo el mundo, después al hombre y descansó después hizo las mujeres y el Señor se arrepintió pues cuando subieron a ella, pues cuando subieron a ella marecita de mi arma, ya no descansó ni Dios esa era de Dios mío, anda chiquillo ven a la era y verás como canta la cordillera la cordillera ¡Cállalo, vea, ven!